¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con el Carmen, nuestra representante del Carmen. Buenas noches. ¿Lista para su pregunta? Buenas noches para todos y para todas. Un gran honor poder compartir con ustedes este más breve. Tu pregunta dice así. Siendo los jóvenes el presente de El Salvador, ¿qué mensaje le dieras a ellos para que sean personas productivas y poder así sacar adelante a nuestro cariño San Pedro y a nuestro hermoso país? Me es un placer dirigirme nuevamente ante todos ustedes. Gracias por su pregunta. Yo les quiero decir a todos mis contemporáneos y a mi generación que cuando vivamos los valores familiares y llevemos a todas partes los principios, entonces estaremos dando el primer gran paso para dar a la sociedad mano calificada y de primera calidad. Jóvenes, apostémosle a hacer de San Pedro Mazahual un verdadero auténtico vivo por sus principios, por sus tradiciones y sobre todo por su gente laboriosa. Gracias. Bueno, y nuestra última semifinalista, Comunidad El Porvenir. Buenas noches, tu pregunta dice de la siguiente manera. Si en tus manos te vives de la facultad de cambiar o mejorar algo de San Pedro Mazahual, ¿qué fuera y cómo lo harías? Es un gusto para mí volverme a dirigir hacia ustedes. Muchas gracias por su pregunta. Potenciar el turismo agregando los recursos naturales como lo son los ríos, los lagos, las montañas, las comidas típicas y tradicionales, ayudaría a la pobreza de muchas familias y la desintegración familiar. Gracias. Bueno, ahí está la Comunidad El Porvenir. Gracias. Y nuestro jurado tiene la difícil tarea, Erwin, de poder elegir de estas cinco chicas. Tan solo uno. Parece ser que todavía están liberando. A ver, ya. A pocos minutos ya de conocer a la reina que va por el periodo 2011-2012. Bueno, chicas, me imagino que ustedes están ya felices y contentas. Silvita, si me parece que ustedes se congregan en otra iglesia, pues está bien, ¿verdad? Evangélicos o bautistas. Lo importante es congregarse bien corazón. Y aparte de que aquí en las religiones no existe absolutamente nada de divisiones, pues, todos adoramos a un mismo Dios. Sí, y vaya a misa, no vaya a ver a la bicha que está a la forma. Claro, ahí a la vecinita, mirá la flanita, ahí va a misa, vamos. Bueno, ok, vamos a pedirle a la reina saliente que ingrese con un fuerte aplauso de San Pedro Mazahuac. ¡Tenemos el resultado, señores! Así es. ¡Equipamos hasta el resultado final! Y viene el alcalde, mi amigo, y viene también, por supuesto... La reina saliente que va a coronar a su sucesora y, por consiguiente, la princesa también que va a coronar. Así es, muy bien. Ok, vamos, repito, porque ya tienen anuncia a todos, pues, a ver qué. Vamos, vamos. Bueno, cuarta finalista. Adelante, Silvia. Nora Elisa García, Colonia Valladares. ¡Aplausos, señor! ¡Colonia Valladares! ¡Aplausos, aplausos! Bueno, vamos a poner en la banda, y ahora sería, entonces, el quinto lugar, ¿verdad? Para que vayamos... Exactamente. Cuarto lugar, sí, este... Ah, sí. Espérame, es que son cinco, pues, ¿verdad? Quinto lugar o cuarto, aquí está, aquí puede estar repartido, ¿verdad? Ok. Vamos ahora con la tercera finalista. Atención. Tercera finalista es usted, celerita de... Cantón, el Carmen. Diana Clarisa Martínez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien. ¡Más adelante, por favor! Vamos, entonces, a mirar a las tres chicas que se acerquen más. ¡Me acuerdo! Que se vengan para acá, les vamos a ayudar, una por una. Vamos a ver. Estas son las tres chicas. Silvita, vamos a hacer... Ok. Solo dos, solo dos, solo dos. ¿Las únicas dos finalistas? No. Se me... Ahí me está diciendo, papá. No, por supuesto, es el milenio. No, pero ya venga. Yo sí le hago caso, mire, él no. Ya me lo contraté. No, pues, te quedamos, te están, te estresó. Pero es que, mira, aquí nos va a ver usted. Como no. Desde para acá, se invita. Va, perfecto. Bueno. Señores, atención. Es para que la gente vea, me entendés, las tres que enteraron. Eso es importante. Vamos, entonces, a nombrar. La segunda finalista... La primera. Ah, la princesa quiere. Va. Sí, así es, tenés razón. La princesa. Por eso la llamé así. Permitime, por eso la llamé así. Porque ahorita vamos a mencionar la princesa. Para que queden todos sin ponerle emoción. ¿Me entendés? Ok, vamos con la princesa. ¿Cuál princesa va usted? La princesa en segundo lugar. Ah, va, la segunda finalista. Sí, cabal. Quiero ver si es cierto. No me haga pelota usted, Dios mío. No, pero vamos a mencionar a la princesa. Ah. O primera finalista. Miren, ¿y la segunda usted? ¡Mucha paz a ver! Me creería. Dios guarde, niño. Bueno, ahí va, pues. Bueno, vamos a ver, servita. Primero generalista. Es. O princesa, que es lo mismo. Es usted, señorita. Fátima Eloisa Rodríguez. Cantón, el porvenir. Muy bien. Ahí está. La princesa viene a colocar la corona. La princesa, la princesa, la princesa. Coloca la corona y la acredita como la princesa, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, muy bien. ¿Se ha volado usted? Sí, mira, mira. La princesa es... Escúchame, escuchame. La princesa está coronando ahorita. Es la primera finalista. Ajá. ¿Ya? Claro. La señora alcalde impone la banda en este momento e impone la corona. ¿De la princesa? Es la princesa. Ah, ok. Es la primera finalista. Acá en San Pedro Massagüet se premia a la princesa. Ah, ok. Y ahora, mira, tus chicas. Y con la segunda finalista, ¿qué vamos a hacer? Uy, es que ahorita vamos a estar aquí en la reina. Y la que quede ahí, ¿me entendés? Ya pierdo. Muchas gracias, pues, ¿verdad? Así es la cosa. Ah, vale. Ok. Muy bien, muchachos. Bueno, 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 bueno. Felicidades. Ok. Llegó la hora, señores. Llegó la hora. Muchísimas gracias. Bueno, el nombre, vamos a mencionar el nombre de la segunda finalista. El nombre que no mencionemos es el nombre de la reina. Así es. Regálenme el último aplauso. Vamos a ver, ¿quién será? ¿Quién será? Nuestra segunda finalista es... Crisia Adelie Riva. ¡Gracias! 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 Para mí, para mí, para mí, para mí, y aunque las montañas o el cielo caiga, no voy a preguntarme, después de ser.